Una joven, la cual fue herida de bala en medio de un asalto ocurrido en la fecha 4 de diciembre del presente año, falleció ayer en la tarde tras 14 días de asistencia médica en un centro de salud de la ciudad de Santo Domingo. Se trata de Laura Nicole Charles Hill, de 18 años de edad. Los restos de la joven están siendo velados en el municipio de Las Guaranas, de donde era oriunda. Joan del Cordero, NTN, su noticiero regional.